En completo estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino flotando en las aguas de la Laguna de Masaya, sector conocido como Lazo Pilotera. Se presume que ya tenía más de 90 horas de encontrarse en este lugar. La Policía Nacional junto a Medicina Forense iniciaron con las investigaciones de los hechos y el cuerpo sería trasladado al Instituto de Medicina Legal para poder identificarlo. Es necesario que al visitar centros turísticos como esta laguna, la población tome las debidas medidas de precaución. En muchas ocasiones, expertos y miembros de las unidades de primeros auxilios han indicado que la topografía de esta laguna, también de origen volcánico, es de forma difícil, casi no posee costa, y debido a los frondosos árboles que le rodean, que se conjugan con el color de las aguas, el visitante puede fácilmente perder la noción de los límites de seguridad al ingresar a esta preciosa laguna, volviéndose una escena casi fatal, sobre todo si no sabes nadar. En Crónica TN8, Telma Benavides.